A libertad fuimos llamados, hay libertad para adorar, libertad para servir, libertad para amar, libertad para perdonar, hay libertad hermano para tener gozo, pero ciertamente hemos encontrado que no todos son libres y a veces nos hacemos la pregunta ¿por qué hay personas, pero no solamente personas, pero creyentes con tanta opresión, todavía con tristeza, todavía con depresiones, todavía con relaciones muy ásperas, relaciones muy problemáticas, dificultosas porque todavía cargamos con muchas de las cosas hermanos de las cuales se supone que Cristo nos hizo libres y de eso quiero hablarles en esta preciosa mañana hermanos. Vaya conmigo a Efesios por favor, capítulo 4, versículo 22, 23 y 24 hermanos del capítulo 4 de Efesios. Muy interesante, présteme su atención, abra su corazón, permita que el Espíritu Santo le hable en este día porque hermanos si hay algo que Cristo quiere es que usted sea libre y hay veces que no, no sabemos que estamos atados, no sabemos que traemos cargas innecesarias, no sabemos hermanos que todavía hay cosas en nuestro corazón que no deberían de estar ahí y que no son contrapeso para la libertad a la que Cristo nos hizo libres hermanos. Efesios 4, versículo 22, Efesios 4, versículo 22, ya lo tienen, la palabra de Dios nos dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo, dígan amén las damas. No, no es cierto hermano, hay que leer bien la escritura. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, versículo 23 y renovados en el espíritu de vuestra mente, versículo 24 y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Abra su corazón hermanos. Si hay algo con lo cual luchamos todos es con el pasado, nuestros pasados y la mayoría de nosotros hermanos tenemos pasados oscuros, tenebrosos, vivimos vidas alejadas de Dios y por lo tanto hermanos estábamos envueltos y participábamos de las cosas, dice la escritura, infructuosas de la carne. Éramos por herencia hijos de ira, así dice la escritura hermanos. Había en nosotros maldad, había en nosotros tinieblas, oscuridad y esto hermano no solamente la oscuridad interna pero nuestro entorno lo oscurecíamos. Ahora el día que Cristo vino a nuestra vida, ese día Cristo nos hizo libres, nos rompió las ataduras, las cadenas, nos cambió, nos transformó, nos dio la oportunidad de recomenzar otra vez una vida nueva hermanos, una vida llena de plenitud, de gozo, de alegría, una vida hermanos totalmente diferente a la que vivíamos pero por alguna razón en el camino volvimos otra vez a ser envueltos, volvimos otra vez a ser participantes de aquello lo cual habíamos dejado en el pasado y hay gente que lleva cargas, angustias y dolores el día de hoy que no debería de llevar hermanos. Por ello vamos a hablar de cómo despojarse del pasado, despojados porque la escritura habla de dos cosas aquí en el texto que leíamos despojarse pero también después de despojarse hay que vestirse quitarse pero ponerse también alguien me está oyendo hermanos y es que casi siempre tenemos la excusa y siempre estamos hermanos victimizándonos porque ciertamente muchos de nosotros venimos de vidas muy sufridas algunos de pobreza y escasez otros de abusos otros vivíamos en medio de familias llenas de vicios, alcoholismos amarguras, pleitos, contiendas, divorcios, abandonos separaciones, violencia doméstica hermanos cuánto, cuántas cosas no sufrimos en el pasado hermanos desprecios y todas esas cosas deberían de quedarse precisamente allá en el pasado pero vuelven a resucitar, vuelven a hacerse presentes vuelven hermanos a llegar a nuestras vidas y no lo podemos permitir porque si esas cosas siguen en ti jamás podrás tener la victoria, ni el gozo, ni la alegría ni la paz de Dios en tu corazón Cristo verdaderamente nos hizo libres Cristo rompe las ataduras, las cadenas borra pasados hermanos echa fuera hermanos todos esos pensamientos y todas aquellas cosas que nos atraen, que nos, que nos, que nos anclan que nos hermanos nos hunden en una condición y tenemos nosotros que abrir los ojos y no permitir que el pasado gobierne nuestro presente hermanos somos libres, hay que quedarnos libres pero para eso hay que despojarnos y luego vestirnos hermanos que es lo que la escritura nos dice pero vea que aquí me voy a ir un poquito más profundo hermanos hay un, hay una parte donde dice renovándonos en el espíritu de vuestra mente renovando el espíritu de vuestra mente porque ciertamente Dios hace las cosas pero yo le he predicado, le he enseñado en otras ocasiones que fácilmente nosotros con el corazón creemos con el corazón servimos con el corazón amamos con el corazón perdonamos con el, el centro de las intenciones humanas que es nuestro corazón hacemos las cosas pero todos nosotros tenemos una mente que siempre busca la lógica que siempre nos está acosando internamente y nos está hermanos perturbando y estorbando porque esta mente le es difícil creer en lo que Dios ha hecho y en lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer porque es una mente que busca lo lógico busca lo que se ve, lo tangible y Dios es intangible y Dios es espíritu y a Dios se le adora en espíritu y en verdad entonces es precisamente en la mente ya Cristo te hizo libre pero por alguna razón el pensamiento todavía se quedó anclado se quedó en el pasado se quedó en esa mala experiencia en ese abandono se quedó hermanos en aquel lugar y tarde que temprano siempre vuelve aquel recuerdo siempre vuelve aquella nostalgia siempre vuelve aquella situación hermanos que nos hace sentirnos tan mal como que la herida se abre otra vez y por eso es que hay gente que no puede amar y no puede vivir no puede comenzar una relación saludable o estable porque siempre su pasado lo está persiguiendo siempre culpa lo que está sucediendo por lo que le sucedió el día de ayer es tiempo de que dejes al pasado en el pasado ¿aló? ya, ya, déjalo allá pero esto está en nuestra mente hermanos y en la mente yo quiero mencionarle tres cositas rápido número uno estado mental número dos actitud mental número tres disposición mental yo sé que se oye un poco psicológico ¿verdad? un poco terapéutico pero no hermanos es bíblico no soy ni psicólogo ni terapeuta menos psiquiatra para andarle y ando con locos ¿amén? soy pastor hermanos hay mucho estado mental actitud mental disposición mental cuando hablamos del estado mental es que el pasado determina nuestro presente nuestro presente la mente está determinado por el pasado y ese es el estado mental en que estamos la mente es tan profunda es tan extensa cabalga busca mira visiona sueña va viene vuelve a ir otra vez la mente la mente no tiene rienda no tiene límites la mente hermanos no puede ser sometida sujetada en tu cuerpo puedes sujetarlo las intenciones la actitud el acto el hecho pero la mente divaga y si no es una mente como la mente de Cristo que dice la palabra y la dejas divagar se va a ir hermano se te va a ir por eso dice la palabra que hay que someter la mente y los pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús no, no, no le va a doler hoy entonces a veces que nos asustamos en el estado mental de algunas personas incluyendo creyentes muy no sé reactivos enojones melancólicos muy tristes muy pelioneros muy incómodos muy alejados el estado mental que está determinado por un pasado y esto lleva a una actitud mental la actitud mental es dirigida por las experiencias del día de ayer fui tratado con violencia fui tratado con abandono fui abusado verbalmente físicamente sexualmente estuve en una relación tóxica y todo aquello hermano dirige la experiencia de hoy dirige nuestro diario vivir sabe que hemos perdido en la iglesia el testimonio del cambio poderoso que Cristo hace y déjenme le explico por qué porque hemos llegado al punto donde convencemos la gente de un cristianismo de una salvación de un amor de Dios pero no se convierten al evangelio una cosa estar convencido y otra cosa estar convertido la conversión tiene que ver con el nuevo nacimiento la conversión tiene que ver con la llegada del poder del Espíritu Santo que rompe rompe toda atadura del pasado rompe hermano toda amargura todo dolor todo vicio toda atadura pero hay gente que sea convencido y la razón de ello es porque vuelvo a repetir el cristianismo es agradable el cristianismo es es seductor el cristianismo se mira como un buen estilo de vida así que quiero los beneficios del cristianismo pero no quiero el compromiso y cuando no quiero el compromiso trato de evitar a toda costa la entrega el arrepentimiento el cambio el abandono de vicios el vestirme de la nueva persona pero hay que recordar que en nuestro corazón y en nuestra vida no puede haber vacíez déjate explico esto en tu corazón no hay vacíez porque si no está lleno de luz está lleno de tinieblas porque si no está lleno de gracia está lleno de odio porque si no hay hermanos amor va a haber contienda siempre tu corazón y tu vida serán llenos de algo por eso dice la palabra despójate pero luego vístete porque si te despojas te va a pasar lo que aquel personaje que Cristo nos enseñaba del cual salieron siete espíritus y se fueron y divagaron pero pronto volvieron y encontraron la casa que limpia barrida arreglada hermoseada y el peor y el estado ellos vinieron y trajeron otros peores y vinieron y que hicieron hermano el postrer estado vino a ser peor que el primero hermanos hay que hay que entender esto entregarse a Cristo es entregarse en totalidad es darle corazón es darle tu mente es darle tu espíritu es un arrepentimiento genuino es una conversión es entregarse completa y totalmente hermano porque entonces si no lo haces no podrás ser libre del pasado que te persigue que te aturde que te complica tu presente hay gente que vuelve a caer otra vez en relaciones malas con las mismas amistades malas diferentes personas pero el mismo mal estado mental actitud mental y luego viene la disposición mental porque la disposición mental es establecida por lo que heredamos hermanos rompa esos esas herencias de maldición que vienen en la familia costumbres hábitos estilos de vida hermanos cuando estamos en Cristo nueva criatura somos rompa rompa ya con el pasado abandónelo déjelo entiérrelo no se aferre a su experiencia pasada es más le voy a dar una más profunda todavía hay gente que vive de sus victorias pasadas hermano déjame decirte Dios es un Dios que hace nuevas todas las cosas nuevos días nuevas misericordias nuevas bondades nuevas bendiciones no necesitas estar viviendo y alimentándote y alimentándote de una victoria pasada así que cámbiale ya cámbiale el canal aleluya a ver si así me entiendes hay una herencia hermanos que mantenemos ahora lo peor de todo es que nosotros heredamos de nuestros padres y terminamos heredándole a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos no lo puedes permitir tienes que romper con el pasado porque el pasado hermano tú no le debes nada ni tampoco tiene ningún fruto ningún trabajo ninguna influencia en tu presente ya lo pasado pasado dijo el cantante no amados de Dios no permitas que la herencia mala equívoca errónea venga a influenciar tu vida despojar es quitar despojarse es simple y sencillamente quitar quita de tu vida abandona olvida perdona estás todo cicatrizado sí estás todo con dolor sí pero es Cristo el sanador él quita el dolor él quita la angustia él trae descanso él trae paz hermano despojate del pasado si no te despojas de ese pasado ese pasado te va a gobernar por encima del gobierno del reino de los cielos por encima del reino celestial hermanos porque déjame te explico porque hay una parte nuestra que todavía le pertenece a este mundo dice la escritura que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos si sabes que Cristo te hizo nacer de nuevo porque es tu espíritu y tu alma las que van a heredar el reino celestial y que este cuerpo ya está condenado por más que lo estires ya está condenado polvo eres aló santo Dios entonces este cuerpo está sujeto a las leyes terrenales por eso es que la mente batalla y lucha porque a veces este cuerpo se siente triste a veces se pone melancólico a veces se enoja a veces se molesta por eso Pablo decía lo que no quiero hacer eso vengo terminando haciendo todos tenemos luchas la carne se revela aló entras en desobediencia entonces por eso Romanos 8 nos da una explicación tan amplia en como nosotros debemos de sembrar para el espíritu fortalecer el espíritu y no alimentar los deseos de la carne porque si lo sueltas y donde están los deseos de la carne comienzan en tus pensamientos comienzan a divagar sometelos sujetalos no permitas que gobierne la carne en tu vida en tu corazón mucho menos el pasado no permitas que del pasado vengan las influencias para el día de hoy eres una nueva criatura eres libre en el nombre de Cristo Jesús deja de estar recordando la mala experiencia el mal rato el tiempo malo oscuro no te aferres al pasado despójate del pasado no permitas que el pasado determine tu presente determine tu futuro porque cuando Cristo entró a tu vida Él cambió el rumbo Él cambió el camino Él cambió la dirección y te dio una nueva esperanza de fe de confianza santos ahora aquí viene porque vamos a profundizar más todavía despojar en la Biblia hermanos es quitar con legalidad esto es importante entenderlo porque precisamente hay cosas que quieres dejar y no puedes deseas ¿quién no desea una mejor vida? ¿quién no desea un buen matrimonio saludable? ¿quién no desea que a los hijos les vaya bien? ¿quién no desea que los hijos no vayan a caer en vicios como usted y yo lo hicimos cuando caminábamos sin Cristo? ¿verdad que hermanos deseamos lo mejor si mi abuelo tuvo una mala manera de vivir mi papá lo mejoró yo lo voy a perfeccionar y mis hijos heredarán bendición ¿verdad que sí hermanos? de generación en generación la gracia y la gloria de Dios descenderá pero aquí viene pero aún así hay cosas que no te puedes despojar son como un chicle que se te pegó en el pelo cuando estaban chiquillos ¿cuántos se durmieron con el chicle? y en la mañana te levantaste y lo traías ahí ¿verdad? ¿y qué hizo tu mamá? ¡Eluya! bendito Dios le metió ¡pah! hay cosas que se te pegan hermano y hay una roña que se te pega del pasado hermano un olor porque aquí viene porque despojar conlleva una legalidad hay un derecho del pasado sobre tu vida un derecho legal sobre ti en otras palabras estás marcado por tu pasado estás cicatrizado por tu pasado tus características son el resultado de tu pasado tu personalidad tu vocabulario tu actitud y esas cosas te anclan esas cosas te entorpecen tu vida puedes hacer más tienes capacidades tienes un Dios poderoso en los cielos pero por alguna razón sigues estancado en la misma condición viciosa siento que Dios les está hablando legalidad del pasado sobre mi presente entonces entendiendo esto de la legalidad de cómo el enemigo tiene potestad sobre tu vida es que no hemos entendido el poder que tiene el poder legal que tiene el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario hermano y ahí es donde yo quiero que usted lo vea lo lea y lo entienda Colosenses capítulo 2 versículo 13 Colosenses capítulo 2 versículo 13 despojar es quitar pero quitar desde la legalidad 12 2 13 de Colosenses por favor ya lo tienen dice la escritura y a vosotros así dice verdad para estar seguro de que si estoy en el texto correcto y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircucición de vuestra carne dice aquí la Biblia os dio vida juntamente con él ahora como dice la escritura perdonando todos los pecados primeramente entendamos esto él perdonó todos tus pecados otra vez él perdonó todos tus pecados no importa que tan oscuros que tan malos que tan grande fue el vicio cuánto mal hiciste a cuánta gente dañaste ya Cristo te perdonó hermano a veces no podemos dejar el pasado por el sentido de culpa que traemos por lo que hicimos por lo que vivimos pero aquí dice él perdonando todos los pecados versículo 14 este es importante anulando anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria ahora porque había una orden de arresto arresto me refiero desde una manera legal el arresto de nuestra mente a una cárcel de infelicidad de dolor porque la paga del pecado es porque eso fue lo que merecíamos porque eso fue lo que nos ganamos porque el resultado de nuestra vida no es no más que nuestros propios errores y faltas y pecados desobediencias pero bendito bendito sea el día en que Cristo tomó el lugar que a mí y a usted nos correspondía y él fue a la cruz y agarró ese testamento esa acta de decretos y la anuló la anuló al anularla quiere decir que ya no tiene potestad porque ya no tiene validez sobre tu vida por lo tanto no tomes lo que ya Dios desechó ahora no solamente la anuló porque no será contraria pero dice quitándola del medio y que hizo con ella la clavó en la cruz clavándola en la cruz agarró esa acta la puso sobre su cuerpo que es el acta de pecado el acta de condenación que había sobre nosotros la tomó sobre sí mismo y la clavó en la cruz hermano haciendo la muerte no solamente la muerte de sí mismo pero la muerte del pecado y del poder que había sobre nosotros hermano ya no hay potestad ya no hay pasado ya no hay dificultad ya no hay nada que tenga que perseguirte o que hostigarte porque ya Cristo limpió el camino Él te hizo libre 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 eres en el nombre de Cristo Jesús ahora no termina ahí porque el 15 dice ir despojando a los principados y a las potestades porque hay demonios que te persiguen porque hay una herencia maldita que está y que viene sobre la herencia familiar pero el día el día el día el momento que Cristo entró a tu vida ese día detuvo los demonios retuvo retuvo los desechó y los echó fuera lejos de tu vida ya no hay influencia demoniaca hermano ya no hay ya no hay ya no hay mire aquí voy a hacer una pausa para decirle algo hubo movimientos en nuestro cristianismo en donde se enseñaba y se creía que todavía los cristianos cargaban maldiciones y se sometían algunos rituales en forma de retiros para liberarlos de un pasado con algunos actos muy místicos no voy a mencionar solamente quiero refrescarle la memoria porque ha habido muchas corrientes y muchas olas que van y vienen vienen van pasan se vuelven populares luego desaparecen por eso es que la iglesia tiene que mantener una línea doctrinal correcta escúcheme bien es el sacrificio de Cristo el que rompe toda herencia de maldición hermano en el momento que le confiesas con tus labios y le crees con tu corazón el Señor Jesús quita todo espíritu hermano todo demonio que te atormenta todas las cosas que están sobre ti todo ese pesar del pasado y lo desecha y lo arranca y lo echa afuera lejos de tu vida hermano entienda y comprenda eso porque hay gente que cree que todavía está endemoniada estás endemoniado porque no tienes a Cristo recíbelo y serán libre ahora si es regaño porque eso es lo que hizo el Señor amados entonces no termina ahí dice que despojó a los principados a las potestades y después que los despoja los exhibe ahora como los exhibe públicamente derrotados 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 cuando vas a entender que el diablo está debajo de tus pies hermano cuando vas a entender que el diablo está debajo de tus pies si se levanta es porque lo dejas si se levanta es porque eres un desobediente si se levanta es porque has alimentado más la carne si se levanta es porque todavía te aferras al pasado no mires tu pasado mira tu futuro disfruta tu presente Cristo es el mismo ayer hoy y por siempre hermano a libertad fuiste llamado siguen aquí todavía híjoles Dios les está hablando hermano deja de permanecer en el fracaso deja de estar saliendo de una relación para meterte en otra más tóxica que la anterior deja de estarte peleando con los tuyos deja de estar trayendo aquel tiempo doloroso que tuviste cuando te jalaban las patillas te acuerdas hermano cuando mamá te esperaba detrás de la puerta con un y te lo dejaba caer en el lomo y te dejaba marcado a poco no era sabroso porque al último decían me lo merezco mi mamá me dijo no salga para allá mi hijo porque si no me lo voy a sonar siguen aquí todavía pero de alguna manera hemos excusado nuestros fracasos por nuestro pasado se acabó ese tiempo hermano se acabó ese tiempo se acabó ese tiempo ahora en Cristo tienes una nueva vida hay una nueva oportunidad hoy comienza tu vida nueva si no ha empezado hoy comienza hoy comienza tu libertad a gozo alegría a paz a bendición a prosperidad ahí Dios te llamó ciertamente tendrás luchas ciertamente habrá tentaciones pero sobre todas las cosas Cristo te dará la victoria y vas a gozarte en la presencia de Dios hermano porque dice que los exhibió y después que los exhibió dice hermanos que hubo un triunfo y ese triunfo es transmitido a la iglesia es transmitido a mí yo triunfo yo soy exitoso soy bendecido no porque crean el evangelio de la prosperidad no yo creo porque Cristo pagó por mí en la cruz del calvario el precio de mi bendición y de mi paz me gozaré me alegraré en la presencia del Señor alabaré su nombre iré a la casa de Dios yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos me alegraré y bendeciré su nombre siguen aquí todavía entonces los tres procesos legales de la culpa no sé si me salió bien pero los que son abogados me van a entender no no es cierto todos aquí somos buenos abogados díganme yo soy abuelo y soy abogado abogo por mis nietos cuando se los quieren sonar los reyes estaban corrigiendo a la Eli y adivine a dónde fue corriendo cuando se le iban a sonar y se colgó de mí ay qué rico se siente cuando tú ni te si y luego te vuelves el protector no me la toques pero si somos sabios hay que soltársela verdad si deje que se la suene tantito pero después vuelve y yo le sobo ya me hicieron que me saliera de aquí hermanos los tres procesos legales de la culpa primeramente la culpa que llevas es porque hay una persecución el enemigo te dice no, 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 no tú eres mío me perteneces fuiste un vicioso mentiste hiciste chiring aló eras un adulte eras un vago sin oficio tú eras una mal hablada te agarrabas del chongo con cualquiera donde sea díganme hay una persecución cuando hay una persecución o una desde manera legal persecución hermanos o sea que hay un fiscal que anda detrás de ti para enjuiciarte tiene que haber un juicio si hay un juicio hay una condenación eso es lo que Cristo hizo con la legalidad del acta de decretos que te era contraria que estaba en contra de ti esto quiere decir que ya no hay potestad primeramente ya no hay persecución ya nadie te persigue dice la escritura que el malo el injusto huye como si alguien lo persiguiera cuando nadie lo persigue primeramente ya nadie te persigue en Cristo nadie te persigue como te van a perseguir si estás escondido bajo las alas del Señor te buscan y no te encuentran al menos que andes en los terrenos del enemigo ahí si estás visible ahora si no hay persecución tampoco hay juicio porque si alguien quiere enjuiciarte abogado tienes para con el Padre a Jesucristo el justo el pagó por lo tanto no hay nada nada que te pueda llevar a juicio si no hay juicio tampoco hay condenación ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu entonces cuando el enemigo viene a recordarte lo malo que fuiste tú tranquilo gózate si fui esto si fui aquello si hice aquello si cometí este error si fui mal padre si fui mal hijo si hice aquello mal si fui vicioso lo que tú quieras pero ya Cristo me hizo libre ya no hay condenación ya no hay juicio para mí no hay condenación solo hay triunfo voy a cerrar ya porque ya me dio calor si solo hay triunfo entonces tenemos que concluir porque todavía hay cosas que nos persiguen y aquí está la clave de todo hermanos por desobediencia por desobediencia Efesios 2 1 al 2 ya voy cerrando no se preocupe yo sé que ya le dolió mucho y no va a dormir hoy Efesios 2 1 al 2 esta semana se la va a pasar reflexionando toda la semana Efesios 2 1 al 2 ya lo tienen y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados versículo 2 en los cuales anduviste en otro tiempo versículo 2 dice en los cuales que cuando o sea que ya no si ándele pues siguiendo la corriente de este mundo conforme a quien al príncipe de las potestades del aire aquel que ya había sido reprendido por el Señor pero mire lo que dice aquí el espíritu que ahora opera en los hijos si eres desobediente no vas a poder pero si eres obediente el Señor te va a dar la victoria hermano el Señor te va a dar la victoria la última escritura no más para remachar para recalcar para cerrar con un sello maravilloso segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 y vamos a tomar esta escritura y nos vamos a aferrar a ella en el nombre de Cristo Jesús hermano y no más no más mi pasado jamás jamás va a volver a tener influencia en mi presente mi pasado no va a determinar mi futuro mi pasado no me va a hacer fracasar el día de hoy antes bien lo que queda atrás queda allá atrás hermano enterrado sepultado por el poder de Dios segunda de Corintios 5 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas que hermano aquí todas son hechas esto lo tenemos que repetir fuerte entre todos hermano una vez más de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas amén denle ese aplauso fuerte al Señor hermanos y pongámonos de pie por favor por favor